Mira que culito, mira que culito metálico, eh Está forjado este culo Está con ángulos Bien marcados y definidos Mira como se contonea Mira como se mueve de un lado a otro Ellos son más En número y en potencia Puto Yasuo suicida, eh Puto Yasuo suicida, eh Ha tirado Flash e Ignite para adelante El cabrón, en vez de decir Bueno, no pasa nada, o no, Ignite no, porque no tiene El Ignite ha sido de Yana Vale, pero en vez de decir Bueno, nos vamos tranquilamente, aquí no ha muerto nadie Le sacamos el Flash a Jace Y el Exhause a Veigar, y ya está Sacamos Flash y Exhause y ya está, dice No, yo quiero todo Y gasta Flash para adelante Siendo el mejor resultado Que un uno por uno El mejor resultado era un uno por uno Matar y morir Pero encima gasta Flash para adelante para morir Sin llevarse nada Wait Ya empezamos con la tocada de polla que es Warwick Cocaine Warwick se llama Tiene un imparable, tío Tiene un imparable en la Q A placer, además Va con barrera y exhaust, eh Es que es de ser un hijo de puta Maximizo el CC Me subo like Un puto psicópata, tío El Warwick es un puto psicópata El Yasuo es peor incluso, tío El Yasuo es igual, eh Es de la quinta, el Yasuo Joder Y el Yasuo viene con TP El hijo de perrilla ¿Puedes irte? Que me estás quitando experiencia, compañero Yo estoy bien, ya, eh Me da igual La pasiva está para usarla Babas metálicas Reorganizaos Metallic Babas Se ha muerto el Yasuo, tío Joder, el Yasuo lo tenía fácil Solo tenía que pushear medio y... Y ya está Y sacaba ventaja con farmear Y listo Solo quería el gordote Ya está Ya lo tengo Mami, ¿qué tú quieres? Aquí está tu Zack Rebotón Puto psicópata Que te mueras No se muere Que te mueras, coño Puto loco Que te mueras Exhaust, tío Por nueva Y jungler Not human, dice Pero, ¿qué cosa? ¿Qué tendrá que ver el jungla, bro? ¿Qué tendrá que ver el jungla? ¿Pero qué hablas? ¿Pero qué tiene que ver el jungla? Buah, la clave ha sido el cortacuras, eh Fuera coñas La verdad que es pochísimo La verdad que es re pocho Un re pocho Zack Aquí Esta es su zona de confort Esta es la zona de confort Debajo de la torre Donde no te pueden ¿Sabes? Tú puedes hacer tu tradeo Y no te lo pueden seguir Porque estás debajo de la torre Ostras Esto ha sido mala idea Y me podía haber matado, eh Con la ulti No sé por qué no me ha tirado la ulti ¿Por qué no me ha tirado la ulti? What? Si me reventaba con la ulti ¿Qué cojones? ¿Pero qué coño? ¡Pero estoy malísimo! ¡Tú también! ¡What! Pero son pochoclos Son re pochoclos ¡Ay! El Jace Si hubiese atinado ahí Su pelotón Son re pochoclos Están muy malitos Los enemigos Salieron pochiros Pero déjate que aún perdemos ¿Eh? Mira cómo va la balding Bueno, igual Con la ulti Me he excedido No te voy a mentir Igual no hacía falta la ulti Ese Warwick Le tocó dos veces a Dalvenger ¿En contra o a favor? Se llama Cocaine Warwick O sea que entiendo que Que le gusta mucho Warwick Y la Navidad La blanca Navidad ¿Y ahora qué? ¿Soy yo el medio? ¿O cómo va esto? Han hecho cambio de líneas Ellos Y ahora lo hacemos nosotros Hostia Se está pochoclo Es que está muy malito Tío Está muy 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 malito Tío El Yasuo Está muy Puchiro ¿Por qué Zaki va con Kero? ¿Cómo dice Yuxen? Porque es Español Mira la espalda Del color De España Rojo Y Hierro Rojo Y con tonos amarillos Y bueno Sobre todo Metálico Tú no Yo tengo que hacer Autoataque Es que tiene El corta cura De tanque No sé por qué Has hecho el de tanque No sé por qué Oye tú No puedo Aquí No puedo estar ¿Por qué? Saki chiquito Power Saki chiquito Power Si tú Te vas Le corté La ulti Con la Q O sea Fue buena Cortar La ulti Con la Q Fue muy buena Oye ¿Por qué me huele? Si estoy healthy Si estoy sano Como una lexura Cue ¿Por qué me huele? ¿Por qué me huele? En microwan ¿Por qué me huele? Durante Lo que he huele Ho ¿Qué yo? ¡Por qué me huele! Quel Dome ¿Por qué? Tzić Yo Fua, que linardo Y ahí evité su fear con la E Que linardo que flipas La verdad No tiro la torre Ni aunque me paguen droga Por ello, ¿verdad? Hostia, viene Jace Vale, con Jace sí, la verdad Con Jace sí En Jace we trust Shut down El Yasuo Yasuo daba shut down Yendo 2-6 ¡Ah! Mira que tiré la R Antes de que me diese la ulti, eh Era la idea, pero Deténganla Deténganla Está loca Una anida loca Que me lleva a la gloria No sé ni para qué tiro este TP La verdad ¡Ay! No llego Vale Facilito, PT El gordote El gordote Tío, mira cuánta mierda hay aquí No corre botón No corre botón Jace, date cuenta Jace, date cuenta Culeao Jace, date cuenta Culeao Me corre botón Hostia, hostia No Jace, culeao No se dio cuenta Jace, culeao Ha tirado teleport Yasuo de aquí Aquí Sí He probado Zag full AP Y no soy Seguidor De sus prácticas Pero un poquito AP Sí que entra bien ¡Lol! Buena esa ya Una crack Está basado en el 3 También, eh La verdad Que estamos Pochoclos Uy Ah, que da rampage Que va rampage La Nidalee Pocha Esta La Nidalee Pocha Va rampage Joder Que guay Puto loco este Que alguien lo mate ya Oye, lo matan, ¿no? Bro ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Si no voy yo Se muere Yana, eh Holy Mira, 324 de oro Que cifra más random Por cierto 324 de oro Y el Warwick este Ahora es un Psycho Killer Después de morir Millones de veces Uy, esa partida Se escucha bien Pochocla Se escucha Difícil Esta partida Se escucha Difícil Pues no, no, no ¡Suscríbete! Se escucha difícil, señores Buena polla me comí ¡Oh! ¡Qué bonito! Se hizo bello ¡Uy! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué es eso! ¡Pero cuánto manganeso! Me faltó manganeso, gente Me sobró fosfato Y me faltó manganeso ¡Ay! ¡Qué daño! Me pegó un tiro En la baba Un tiro en la baba Me pegó un tiro en el cubo Que era mi pegado Ah, pues vale Pues a mí me ir, la verdad La verdad que a mí me ir, que flipas Mangan eso No, no esperaron al pequeño Zagmoco rebotón para tener el El Nashor Solo necesitaba cinco segundos más ¡Bro! ¡Que te mueras ya! Por favor Por favor Como amigo Te lo pido Como compañero Como padre de familia Ha tirado exhaust Y ha tirado barrera Y se ha muerto igual Auténtico desastre Eh Eh Se aplaude Pero se muere Jace Happens Come at me, bro Mira, soy tan grande Que si pongo el zoom completo No quepo en la pantalla Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira qué culito Mira qué culito metálico, eh Está forjado este culo Está con ángulos Bien marcados Y definidos Mira cómo se contonea Mira cómo se mueve De un lado a otro Esto no lo sabía yo, eh Mirad cómo se mueve De derecha a izquierda Qué caderas Las caderitas Del Zacas Como tú Diez veces Warwick Tú quieres Venga en tu bolo Oh, gordote Que me ha dado La W del Jhin Joder Bro Hay muchos enemigos Y muy pocos aliados Hay muchos enemigos Y muy pocos aliados Siempre se me olvida Que Jhin tiene CC O sea que es menor de edad Bueno Muy menor de edad Por unas cosas Y muy mayorcito Le ha curado Bro Ha curado a Nidalee Con la ulti Madre chaval ¿Eso era una ulti O un autoataque? Joder chaval Madre chaval Lo que he visto yo Ahí Está toda la jungla hecha Menos este blue Este blue es lo único Que queda por hacer En toda la partida Esto está hecho El rojo está hecho seguro Y ahí apareció esto Es malvado Deja de reírte Cierto Cierto, cierto No se puede uno reír de Veigar Es malvado Puchiro ¿Puede dejar de morir Contra Warwick Que es como la escoria De la partida Bueno Quitando a Yasuo Que creo que soy de FK O que onda No le veo a Yasuo Ah no Si ha venido a matarme Que cojones Que FK ni pollas ¿Puede No Joder, man Tienen un Warwick 5-10 Y un Yasuo 2-11 Uno Y aún así Parece que vayan a ganar, eh Y aún así parece que vayan a ganar Porque nuestro Veigar es tan pochocro Joder, estamos finos, eh Y el Warwick debe ser, Jesús Porque no para de matar a Jace O sea que... Adiós Chavales Está muy difícil Este Perchire Adiós Corona Vale, han matado otra vez a Warwick Ha muerto 11 veces, está compitiendo con Yasuo A ver quién se muere más ¡Madre! ¡Hermoso! ¡Hermoso Valleo! ¡Magnífico! ¡Delicioso! Eh, Nashor, ¿no? Quiere acabar este loco Pero hay un Warwick y tal No podemos acabar Bueno, si quieres ir a intentar Yo que sé, inhibidor aunque sea No puedo, tengo furbo ¡Eh! El Warwick dice que end El Warwick dice que end El Warwick se niega a defender la base Y por tanto Los Minis se ven Paso por el carril inferior Derribando todas las estructuras En su paso En la primera torre Y la segunda también Y el Nexo, el Nexo, el Nexo, el Nexo El objetivo del videojuego Yasuo lo defiende Yasuo contraataca Yasuo no puede más Es un pochito de cuidado 2-3-1 Se acaba la partida Porque Zack Chiquito Top Remata el objetivo principal del videojuego Con ello explota el Nexo Se acaba la partida Y subimos el EPS Un aplauso Un aplauso para todos los integrantes de este equipo Especialmente para Veigar ¿Qué? Encara Messi Encara Messi Ay Sí, ha sido un poco argentino eso Ahí va tú El Zack Pochito, ¿eh? Hablaban de Pochito Top Pues mira, segundo daño X-Swing Gracias Gracias X-Swing 92 Por ese Prime Como pega, ¿eh? Madre mía Con este ítem, chaval Mira, mira ahí Mira, niño Mira, niño Mira como pega, mira Bon, 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 bon Que he dicho que bon Bon, bon, bon Bon Green Pudding Me lo merezco Me merezco el Pudding Green El Pudding Verde Me lo merezco el Pudding Verde